Luego de la muerte de cinco indígenas menores de edad que habitaban en el resguardo Iroca, en la serranía del Perijá, en hechos que son materia de investigación para las autoridades competentes, el Gobierno Nacional, a través del Ministerio del Interior, anunció que se reunirá con el pueblo Yuppa el próximo 4 de abril en el municipio de Agustín Codazzi. Se ha avanzado en las investigaciones por parte de las autoridades del resguardo. Hubo una visita por parte de una fiscal que fue delegada desde el nivel central, desde Bogotá, y que estuvo en territorio. Pero hubo ahí unos contratiempos con los funcionarios. Pues es un tanto difícil, digamos, no hacerlo articuladamente, porque el tema del idioma, pues las declaraciones deben ser bien traducidas, y la persona que sea entrevistada o con la persona que se dialogue, pues también debe tener un entendimiento amplio, suficiente para que se pueda hacer una buena investigación. Entonces, pues se necesita que el personal tenga esa experiencia en la parte étnica, o trabajo con pueblos indígenas, para poder hacer un buen trabajo. Eso, necesariamente, hay que hacer, hay que articular eso. Bueno, eso es, digamos, lo que se dio la semana pasada en territorio. Por eso se hace la solicitud de que sea un personal especializado, con grupos étnicos. A la espera de, digamos, de estas intervenciones en territorio, pues se ha ido avanzando, se ha ido mejorando el diálogo, que en un momento, pues estaba bastante difícil con la comunidad, pues luego de la muerte de los niños, usted sabe, la familia, las condiciones culturales del pueblo yucpa, pues habían dificultado un poco ese acercamiento. Ya, luego de varios días de diálogo, pues de explicar, digamos, cómo es la finalidad de las investigaciones, lo importante de articular esto con la justicia ordinaria, sobre todo el tema de medicina legal, de la importancia de esos resultados para determinar las causas, y así, pues, hacer una buena investigación, pues la comunidad al escuchar todo esto, toda esta parte técnica, toda esta parte legal, toda esta parte jurídica, pues aceptó, y estamos, pues, también internamente haciendo todas las investigaciones, las posibles, las posibles causas y actores que llevaron a que sucediera este trágico momento en la comunidad. Se encuentran a la espera de los resultados de la necrosis y de los exámenes que le hicieron a los menores fallecidos. ¿Cuánto tiempo pueden demorar en conocer estos resultados? Mira, lo primero fue explicarle a la comunidad y a las autoridades la importancia de que se hicieran estos exámenes y que se hiciera todo este proceso y este procedimiento que hace medicina legal. Por eso se tomó la decisión de que fueran bajados los cuerpos. Pues ya queda de parte de medicina legal la entrega de esos resultados y es supremamente importante porque yo pensaría que es un punto de partida para las investigaciones. Por eso es tan importante de que se acelere, de que esos resultados salgan lo más pronto posible. Pues hay muchas especulaciones eso también con el ánimo de informar tanto a la comunidad, a la familia y a la sociedad qué fue lo que pasó. Lamentablemente pues la medicina legal de pronto no tiene, digamos, los equipos técnicos y la tecnología acá para todo este tema de toxicología o estos exámenes especializados que determinan las causas de una muerte cuando es por envenenamiento o intoxicación. Entonces estamos a la espera. Sí sería de mucha importancia y sería muy digamos favorable que estos exámenes llegaran lo más pronto posible porque comienzan a haber muchas especulaciones y muchas veces se 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 desvirtúa o se el curso de las investigaciones pues toma otro rumbo y también la comunidad pues está bastante inquieta y desesperada por conocer digamos esos resultados porque la dinámica de los de los pueblos indígenas pues es mucho más rápida en estas cosas todo digamos esas formas propias de justicia que hay son mucho más rápidas y de pronto allá dentro de la comunidad no se tiene en cuenta que sea un fin de semana de que sea festivo de que existan otras cosas que que dificultan digamos estos procesos no allá sencillamente mediante el diálogo las reuniones la comunidad pues no se tiene en cuenta estos días calendarios que en los cuales no se trabaja y eso y avanza mucho más rápido una investigación con la dificultad o que no no se cuenta digamos con estas técnicas es muy diferente son dos procesos totalmente diferentes pero que si se pueden trabajar articuladamente para sacar adelante esta investigación ustedes le hicieron un llamado al gobierno nacional y obtuvieron respuesta por parte del ministerio del interior quien anunció que se reunirá con ustedes en los próximos días sí pues el tema digamos territorial es algo que se viene tratando y que se le viene que se le ha puesto en conocimiento al gobierno nacional desde hace mucho tiempo desde hace muchos años atrás que es una de las causas digamos de de todos estos problemas sociales al interior de los pueblos indígenas y es algo no solamente que está viviendo el pueblo yup sino la mayoría de los pueblos indígenas en Colombia entonces los problemas hay que solucionarlos de raíz todas estas cosas pueden derivar de ese hacinamiento físico y cultural en que están muchos pueblos indígenas en Colombia entonces hay que llamar al gobierno no solamente para sacar adelante una investigación determinar las causas y los actores de este trágico suceso sino comenzar a remediar ya la situación de fondo de raíz para que estas cosas no vuelvan a suceder ya no convertirnos en unos expertos en solucionar este tipo de problemas sino buscar acciones que realmente no permitan que vuelvan a suceder estas tragedias al interior de los pueblos indígenas es lo que se ha planteado y queremos pues reunirnos con los los ministerios que tengan que ver con con esta situación de los pueblos indígenas y hasta con el presidente para buscarle una salida a todo este tema social que viven los pueblos indígenas social y territorial y